Pasamos a cargar gasolina aquí a Tlacolula y este hombre que es muy terco, con su nena, con su hija, nos invitaron a pasar para comernos unas donas. Miren el pan. A ver, pero platica. Bueno. ¿Qué haces? ¿Qué hacen ustedes? Bien, nosotros aprendimos a hacer donas hace muchos años que nos fuimos de Braceros a Estados Unidos y ahora las estamos aplicando acá en Tlacolula. Somos una empresa familiar, somos puros hermanos, desde el padre, madre, hijos, todos participamos. La gasolinera es parte de la familia. Con mucho sacrificio hemos logrado sacar adelante esta pequeña empresa. Pero ahí va, mire, tratamos de hacer, como usted lo acaba de comprobar, lo más justo con los costos y estamos vendiendo los libros como usted lo ha mandado, completos. Y si quiere, lo puede ver. No, ya estuve ahí. En este momento nos ha pasado a visitar Profesor México más de dos veces, tres veces y todo va a salir. ¿No? ¿Y esto es café? Esto es un café para usted. No, espero que lo deguste. Bien. Pues aquí estamos. También nos acompaña Alejandro, gobernador de Oaxaca. Venimos de una supervisión del camino de Mitla a Tehuantepec. Estamos este fin de semana recorriendo Oaxaca, este estado con un pueblo extraordinario. El pueblo de Oaxaca, siempre lo digo, no me voy a cansar de repetirlo. Es uno de los pueblos con más cultura en el mundo. Hay que venir a Oaxaca. Además, gente buena, gente trabajadora, imagínense. Se van a Estados Unidos a trabajar, a luchar. Salen adelante, vienen y ponen sus negocios con la familia. Lo importante es que van a trabajar allá, pero no olvidan la tierra, la querencia. No olvidan al pueblo. Esto es lo importante de México. Esta es la grandeza de México. Su pueblo, su creatividad, la cultura de nuestros pueblos. Por eso tengo mucha fe de que vamos a lograr el renacimiento de México. Con esta gente, emprendedora, luchadora. Gracias, señor presidente. Gracias, y a nombre de toda mi familia, pero sobre todo, al nombre del pueblo de Placorula, a nombre del gobernador de nuestro estado, pues estamos trabajando con mucho, hay un pueblo con muchas ganas para salir adelante. Que Dios lo bendiga y pues ahí estamos a la orden, señor gobernador de Buenaventura. Bueno, y entonces las dos, ¿las cuáles van? Las que usted guste. Son todas para usted. ¿Se quiere vaciar? No, no, no. Él sí puede porque él corre el día de la mañana. Yo antes podía caminar, pero ahora estoy muy bien en salud. Pero tengo un poco de trabajo. Bueno, pues, por lo menos una para que la gusten. Tú vas a leer chocolate en la travesa. A ver, mi hija, atiéndelos, por favor. Bueno, yo me llevo el café. Sí. Y me voy a comer una de estas. A ver, mija, ponle todas estas en la masa. No, 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 una, una o dos. En una cajita pónselas, mija, todas, por favor. Sí. Tú no. Y ponle una cajita surtida con una docena. No, 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 no. Ya nos vamos a ir. Ahí está, mire, ya la están preparando. Surtida, pónsela. Y otra, gobernador, por favor. Bueno, muchas gracias.